¡YEHA! ¡Muy buenas a todos señoritas y señoritas! Otro día más, otro vídeo más, Rainbow Six con un invitado especial, con Legno. ¡Muy buenas, Legno! ¡Oh, qué pasó, mi niño! Bueno, aquí vamos a casa, menos mal que ya dejó de tocar Favela. ¡Oh, sí te diré! Porque sí, mira, os voy a decir la verdad. Estaba haciendo un vídeo con Legno hace un momento, la partida anterior a Favela, donde Legno se la estaba sacando. Increíble, iba ruseando, vamos, iba como pez en el agua. Pero de repente, se me paró la grabación y decía, ¿tienes el disco duro lleno? ¡Hostia puta! Pues bueno, ahora le damos de nuevo y toca en casa. ¿Qué coño modo? Asegurar la zona. Asegurar la zona. Yo tampoco, a lo mejor lo tengo activado. Ah, ¿yo seguro lo tengo activado? Sí, seguro, seguro que sí. Sí, confirmado. Confirmado, ¿no? Sí, confirmado. Localiza el encorso. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lo que está diciendo en el otro vídeo, que le preguntaba a Legno si había visto lo del streaming del modo realismo. ¿Y qué le parecía? El modo realismo ese es una locura, niño. O sea, flipante. El rollo de los reclutas es una risa. Pues decir que esta noche, si estás, estás invitado a mi streaming porque haré streaming donde siempre, señores, en Twitch. Lo tenéis en la descripción del canal. A las 10 de la noche, hora europea, española y no sé si de algún sitio más. Y volver a ver modo realismo también, hombre. Realismo todo recluta. Me apunto, me apunto, niña. Que ver, me la risa. Lo dice, los TK ahí son... Imagínate las operaciones en la vida real, niño. O sea... Uf, mi madre, chiquito caos. Chiquito caos. Y tener a Celophantum ahí matándote, la verdad es que es complicado también. Y si tenemos a Lolco ya, sería la leche. Hay uno en VR, ¿eh? Muerto. Ah, que es ahí, Lol. Vale. Comedor de inacto. ¿Tío? ¡Hola! En fin. ¿Eh? A Twitch. A Twitch. Hostia puta, tío. Yo no sé... Y tenemos una feca. Perfecto. Esta partida... Esta partida pinta bien. Me cago en la puta, tío. O sea... Dejé de disparar incluso al Spawn porque pensé que lo había matado. Y cuando me mata, le quité un poco más de un cuarto de vida. Yo te soy sincero. Yo entré en VR ahí... Y no sabía... No, no todo medio que era ahí. Hasta que el trato tú salió asegurando la zona. Entra directo, niño. Bueno, ahora dependemos de... Esto es lo malo de rusear... Mira, ¿lo estás viendo? No, esto es... Ah, que es un truco. Esto es lo malo de rusear en estas partidas que... Te sale bien. No, yo es Moe que dejé de disparar diciendo... Bueno, esto está muerto ya. Y que va, tío. Calcule mal. Eso. Estas partidas son las típicas que rusea. Muere y después te pegas dos horas esperando que tu equipo haga algo. Porque además... La gente que ataca en este puto juego, en estas partidas... Parece que son los que defienden. En el vídeo de ayer... En el vídeo con Helio... Tío, en serio. Hasta que no quedan 10 segundos, los tíos no se movieron. Y lo peor es que tengo que ganar una ronda. Tío, me cae un dios. A ver si se decide por entrar el Fuse. No, y Twitch. Que llevan la misma puerta desde el principio de la ronda. ¿Qué haces, tío? Se va a matar solo con nada, ¿eh? No entiendo nada, tío. Buena, buena, Twitch. Buena. ¡Vamos! Mira, tenemos el quinto ya. Todo, todo, todo. Bueno, defender. Cogemos muñecos rápido, ¿no? Cogemos bandit. Tú, Jagger, dijiste. Te joder. ¡Ah! ¡Gareta! Esto es mucho, tío. ¿Quieres coger el poder ruso? Coge este, coge este. Vale. Vas a ver tú. A ver cuando nerfeen a Pulse ya... En las finales dijeron que iban a nerfear las petas, ¿no? La de Frost, la de Valkyrie y la de Pulse. Que menos mal, niños. ¡Oh! Que el Pulse... Ah, ¿y sabés que la DSL está pensando poner limitación de escopetas por equipo? Eso no me parece mal del todo. No, a mí tampoco. Pero yo pondría dos escopetas de limitación. No sé. Entró un ataque que... Están muy duras, tío. Están muy rotas. ¿Y por qué dos y no una? Pues simplemente por la posibilidad que te da para... Para abrir paredes, tío. Que eso sí es verdad que muchas veces... Joder, hace falta, ¿eh? Si se quiere abrir una pared o cualquier cosa. Hay un dron metido aquí. Si solo hay un tío con escopeta, imagínate. Se queda sin balas en 0-coma, abriendo todos los huecos que tiene que abrir. Hay un contenedor de riesgo biológico a toda costa. Así que dos para mí está bien. Recargo el arma. Hay una cámara fuera de línea. Lo sepas y otra adentro. Mira este volando, ¿eh? Aúl, ¿no? Aúl, ¿no? Aúl, ¿no? Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. Eso dice Jägger. Confía mucho en su aparato. Te digo que puse las cámaras como si fueran la... Como si fuera bomba, ¿no? Sí. Nadie viene por niños, ¿eh? No, vienen todos por aquí. Por aquí, ¿dónde es? Por donde marqué. Por talleres. Uf, ¿cómo me muestro con ese? ¿Cómo me muestro con esa barba negra? Hay un puto dron aquí que me ha detectado. Vale, está aquí. Muerto. Se ha destruido. ¿Quién coño ha criado todas las ventanas, tío? No lo entiendo. No funcionó mi plan. Mi plan no funcionó. A ver. Julián. Que sé que estás aquí. Vale. Voy a matar al bug, ¿vale? Vale, yo también lo vi. Venga, salto contigo. No, no. Ya lo mataste tú. Hay más gente por aquí fuera, ¿eh? Igual. Seguramente tengo una cámara aquí bastante buena. Vale, voy a mirar. ¿Eh? ¿Me estás mirando? Déjame un segundo. No, voy a avanzarle. Cuidado, cuidado. Te estás mirando, te estás mirando, te estás mirando. No, pero no lo disparo. Ahí me viene, ahí. Sí. Solo está mi poco. A ti te tenían vista, ¿eh? No, pero si es que me mató. Te quité tres cuartos de vida. Me mató uno que estaba en la pasarela de la habitación grande. Mirando por la ventana del niño. Claro, es que alguien se dedicó a abrir las putas ventanas. Y ya estaba vendido. No sabía que estaba ese ahí. ¿Te quieres? Me vio bien. Nada más que era el suelo me quedé... ¡Ijure! ¿Ijure? ¡Ijure! A ver. Mirá ya que él. ¿Qué hace, tío? No entiendo a qué apunta. Ahí está viendo ahí algún día. ¿Es el que queda? ¿Hay más? ¿Es el fuselio el que queda? ¿Se va con el escudo? Ah, no. ¿Es el gran sensor de latido? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Tío, me lo mataste! ¡No sé ni cómo le dio ahí! Tampoco. ¡Mirá! ¡Nice! ¡Good job! ¡Mírame! ¡Nice! Hola, tío. No sé, pero el señor House este está orgulloso del equipo. No sé si se ve, no. Está orgulloso. ¡Esta, ya no sé ahí la Katowicz! No. A ver, voy a quitarme este arma de 100 balas de poder brasileiro y voy a cogerme la otra. Que es más lenta. Pero no tengo miedo de disparar, porque es que la otra... Voy disparando poco a poco en plan, yo es como... O sea, poco a poco no. Si no, no quiero quedarme... Estad y darme las 100 balas del tirón porque después recargando tarda la vida. Te diré que tarda la vida, niña. Tarda, tarda. Si, si. Ponerte a recargar eso ahí delante de alguien, eh... GG Worldplay. Pero niña, hasta te echen balas también, eh... Jodida, eh. A ver, pero cuando empiezas a pulsar el botón, te deja llevar ya. Porque el concreto, el concreto, el concreto biológico. Empiezas a escuchar... Y... Y... Y se te... Y te vienes arriba, te vienes arriba. Exactamente, te vienes arriba. Vienes arriba y... Hasta que se me rompa el arma. ¿Dij este señor? No sé. Mira, es arriba, creo. Pues eso fue lo que dije. Pues... Tengo un pulso, ¿eh? Ya. Y sí, señores. Estoy con el nombre de Chetelio. Mute ya no lo puedes pasar, ¿no? Efectivamente, no es por la barandilla ni nada. Me acuerdo cuando salió el juego. Mute era un personaje que siempre había que cogerlo, eh. Para el tema de... De que no hubiera... Las cosas con el dron y tal. Pero ya, por el paso del tiempo de... La gente ya se adaptó a jugar al juego. Al fin y al cabo, Mute ya no es tan importante. Al principio era un monster. Era un tier 1. Yo voy a romper aquí, ¿no? Pues rompe, rompe. Entramos a R1. Tengo fuego y todo, ¿eh? Tengo fuego, tengo fuego. Tengo fuego. Fuego, 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 fuego. Ahí. ¡Ah, no! ¡No! 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 Tengo un poquito de fuego. Tengo una detrás de la mierda esta, tío. Hay una aquí, justo ahí. Pero ¿por qué siempre que invito a alguien me mata? Es que no fallan. Yo te resuelvo la ronda. Resuélvenla, por favor. Pero es que siempre... Siempre pasa lo mismo. Invito a alguien para jugar conmigo. ¿Ves? La flecha fue muy guapa ahí, tío. No. No, no, no resolviste una puta mierda. ¡Mira, lo tiré, tío! ¡Lo tiré! ¡Joder! Y este tío, míralo ahí a gusto, mirando por el huequito en la ventana. Menos reflejo que retrovisión que quemadera. ¡Joder! Me metiste en medio, Adri. No puede ser. Pero es que... Eso es el primero de Rainbow. O sea, uno abre y el otro apunta. ¡Estaba en día! ¡Estaba en día! ¡Estaba en día! ¡Estaba en día! ¡Estaba en día que no han dado! Esperamos, fue... Un carrito en el... ¡Viva mi cámara, niño! Un carrito en el... Sí, lo vi. Es que justo... Justo que apareció una cabeza por ahí, niño. Sí, sí, sí. Y por eso iba mi flecha de fuego ahí. Iba firmada y todo, niño. ¡Fuu! Ahora... Ahora tienes derecho a matarme. Y no te puedo decir nada. No te puedo decir nada. No, pero... Vamos a ganar esto, tío. Porque Chetelio... Chetelio está pillando. Chetelio... Si no, lo mata el compañero. Esto parece... Tío, en serio. En el streaming de ayer, el modo realismo, tío. Yo no sé cuánto es este caso, Hugo. Pero me quedan... Es difícil, eh. No, es imposible. Si son todos. Recluta es imposible. Porque el skin es el mismo. Menos que sean... Menos que lleven escudos. Hay que ejercer el contenedor de riesgo biológico. ¡Qué padre ahí, niño! Ya, pero nosotros... Ayer cuando dije... Todos con recluta puse, pero sin escudos. Para confundirnos a Dred. Y cuando atacamos, o sea... Hubo una de las veces... Que en el momento que pierdes de vista a un colega... Y ya no sabes dónde está... Estás losé. O sea, estás losé. Porque ya... Ya no sabes si al que vas a ver es él o no. Dos drones muertos. Ah, vale. El tercero está aquí. El tercero muerto. Pero el Jagger con... Joder, con poner el Jagger en medio de los pinchos. Coño, no puedo poner la batería. Por lo que te está diciendo... Y... Eso, lo de... Lo de los reclutas. Pues ayer hubo una, tío. Que yo estaba en el baño. Aquí en casa. Yo en el baño. Teníamos otro compañero detrás del armario. Y otro vestidor. ¿Vale? Sí. Yo no sabía que había uno en vestidor. Entonces asomé desde el baño. Lo vi. Empiezo a dispararle. Él me dispara a mí. Y al mismo tiempo. El del armario. Ve que me dispara. Y le dispara a él también. Y al final éramos los tres del mismo equipo. Pegándonos tiros. Yo lo que recuerdo es que siempre te disparaban a ti, tío. Y tú ya sabías quién era. Pero siempre te disparaban con los de defensa, por ejemplo. El Jagger. No me acuerdo quién era. El muy frango. ¿Qué se ve? No hay granada aquí. ¿Qué se ve? ¿Por dónde acá han de colar esta granada? ¿Qué cojones? ¿Por abajo a lo mejor? Sí, tiene que ser por abajo. Si no, no lo explico. ¿Dónde lo mataron, tío? Vale. Esto no puede ser, tío. Casi muero, Ney. Esto no puede ser, tío. Esto no puede ser. Es que esto es una mierda. Justo giro la cámara para mirar para otro lado y me asoma, tío. ¡Qué asco! No, la verdad que es una asomada un poco extraña. ¿Qué quieres que te diga? Ya está muerto el tío que lo mató. Pues nada, esta partida está haciendo vamos. Preciosa para mí. O sea, tiene 15 partes del mapa donde puedo estar escondido y se vende de todas ellas para asomar a donde estaba yo. Justo cuando giro la mira para otro lado. O sea, más mala suerte no puedo tener. ¡Castien, la lobby, tío! Joder, que se lo estoy. Oye, un buen tío. ¿Qué es lo que tenemos que asegurar en el contenedor? Pero si este no... Bueno, ¿confiamos en ella o qué? ¿Venga? No, yo no. La verdad. Mira, mira. ¡Tú vas! ¡Tú vas! Oye, o sí, eh. Mira, 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 mira. ¡Que se la hace, que se la hace! ¡Que se la hace! Bien, 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 bien. Así le podemos dar un poquito de info. Sí, sí. Dale info ahí porque confío en ella, eh. Apuesto. Bet Valkyria All. Bet Ct All, ¿no? Bet Ct All, como en el contenedor. Venga, coño. Pero te la tienes que hacer ya porque si no... ¿Dónde está el termita ese, niño? Con esta gente que juega tan, tan lento, tío. Entonces, me parece curioso y gracioso, ¿sabes? Porque además, seguro que él en su casa está súper tenso ahora. ¿No te quieres, no? Está súper tenso y además... Además, se está divirtiendo, ¿sabes? Lo está pasando muy bien. Me da envidia esta gente. Bien. Acá está bien la pared. Bien. No, no entiendo. Va a morir, ¿eh? La pared está muerta. En breve morirá. No lo sabe y está muerta. Le está metiendo dron. Desde fuera de la ventana de Vía Aircraft. Bien. A ver qué va a hacer. Estas estrategias son las típicas con las que me pillan a mí porque nunca me espero estaconada. Si quieres, no. Lo tiras a la izquierda, ¿eh? Left. Sí, eh. Yes. ¡Guau! 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 ¿Era yo solo o veía unos libros flotando donde había una estantería antes? Eh, yo también me pareció verlo. Vale, vale. Pues nada, eso ha sido todo si os ha gustado, dale a like. Si no, Lendo irá a vuestra casa y os matará a todos. Efectivamente, esperadme. Bueno, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego, Lendo! ¡Bueno! ¡Grr!